Esmeralda Esmeralda Flor del campo ¿Qué te parecieron los departamentos? Preciosos, pero caros, muy caros Con lo que cuesta un departamento aquí, puedes comprar una casa Esta zona es muy exclusiva, Blanca Sí, y los departamentos están muy amplios y con unos terminados de muy buen gusto Pero me siguen pareciendo caros Bueno, en todo caso, quien tendría que decidir sería José Armando Es que yo quería regalárselo de sorpresa en su fiesta de cumpleaños Si se trata del lugar donde va a vivir, lo más conveniente sería que él decidiera Bueno, tal vez tenga razón y él prefiera que le regale una casa Sí, Rodolfo ¿Te imaginas si Dios nuestro señor lo ilumina y se reconcilia con Esmeralda? Con quien debería reconciliarse es con Gracienita Casarse cuanto antes y hacer una familia en paz como lo teníamos planeado Tú lo has dicho, lo teníamos planeado Y nadie puede planear la vida de otra persona, y menos la de los hijos En todo caso, lo más justo sería que le pidiera perdón a Esmeralda Se casaran y vivieran felices con nuestro nieto ¿O no? Contigo no se puede, Blanca No sabes hablar de otra cosa Perdóname, Gracielita Tienes razón Pero es que no sabes lo que estoy sufriendo Ni siquiera te lo imaginas ¿Puedo darte un consejo, Gracielita? Sí Por favor, ayúdame Cásate ¿Qué? Tienes dos posibilidades Reconcílate con José Armando O corresponde a Emiliano Y cásate, Gracielita Es que solo si vas a sacarte de la cabeza esa locura ¿Y cómo lo saco de mi corazón? Adrián Lucero No me pienso pedir ninguna explicación, no me interesa Esto es un regalo que le manda mi hija Tómelo de una vez Acaba de reanudar su compromiso con José Armando Me pidió que le entregara este detalle Como una retribución por los daños y perjuicios Que pudo haberle causado Mi hija está consciente del tiempo que usted perdió Y los gastos que le ocasionó el venir desde su pueblo A buscarla como un perro saldero Esperemos que le sea suficiente Y se alargue de esta ciudad de inmediato Señora, ya estuvo su madre Le prohíbo que... ¿Pero cómo se atreve a prohibirme algo a mí? ¿Cómo se atrevió a poner sus ojos en mi Gracielita? Una niña educada y con clase ¿Pero cómo se pudo imaginar que la familia se iba a quedar que de brazos cruzados Viendo como un vividor como usted? ¿Pretendía tener alguna relación con mi hija? A lo único que usted, Adrián Lucero, puede aspirar Es a conseguir una muchacha que se dedique al trabajo doméstico O que vive en una vecindad de mala muerte como en la que usted vive ¡No me ofenda más, señora! Mi padre me ha enseñado a respetar a las mujeres No haga que se me olviden mis buenas costumbres ¿Buenas costumbres? Sí, buenas costumbres Y sentimientos nobles Eso es lo que nos enseñan en el campo A respetar al prójimo Y jamás hacerle un daño a nadie Pero le pido me perdone Por hablarle de cosas que usted no entiende Con su permiso, señora Ojalá que su dinero la acompañe cuando su hija la abandone Qué bueno que llegó, Crisanta ¿Para que vea al caballerito acabado de bañar? Ay, cómo me hubiera gustado llegar cuando lo estaban bañando Pues hubiera estado bien Ay, me cuesta harto trabajo bañar Ya ni me acuerdo cómo se hace Bueno, la veo Ahorita vuelvo, ¿eh? Para llevarme la tinita Está precioso ¿Y mi mamá? Piensa venir en la tarde Tuvo que acompañar a don Rodolfo a hacer unas cosas Crisanta Deja de decirme, Crisanta Dime, Nana, así nada más Está bien ¿Qué querías decirme? Que me quiero operar los ojos Por favor, Nana Consígueme una cita con el doctor Lascano Para que me vea de una vez y me dé fecha para operarme Quiero ver a mi hijo Quiero atenderlo y cuidarlo muy bien Quiero ver cómo es su sonrisa Su mirada Cada día que pasa lo deseo con más fuerza Tú me entiendes, ¿verdad, Nana? Por supuesto Hoy mismo haré una cita Te lo prometo Gracias, Nana Que Dios te bendiga Yo tampoco llego carta No puede estar exhibiendo todos los días, Floricita ¿Se puede? Pase, pase Llegó a la hora buena Ahorita comemos, Fermín Venga, Ciense No, gracias, pero ya comí Los acompaño un ratito Si no hay por tú No, nada de eso Ciense Ahorita le sirvo un cafecito, don Fermín Gracias, Floricita ¿No han tenido noticias de Esmeralda? Eso le estaba diciendo a mi papá Que no ha llegado carta ni de ella ni de Adrián Lo último que supimos Fue que Esmeralda se divorció Sí, hombre Qué tristeza me dio saberlo Ay, pues con todo respeto El doctorcito ese de José Armando Es un tarugo Floricita Ay, perdón Pero es cierto ¿Y Melecio? ¿No ha venido por acá? Lo vi hoy en la mañana No se ve bien Está muy triste Enfermo de nostalgia Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere No me quiere No, no Me quiere, no me quiere No me quiere Mi reinita me olvidó A ver, a ver Agüita de la cascada Tú que le decías Hartas cosas tan bonitas A mi reinita Dime dónde anda No me hablas No me quieres hablar No me quieres hablar Es que mi reinita Ya no me quiere Mi reinita me olvidó Y ahora ¿Qué va a hacer el lobo Melecio? Me voy a enfriar Y ya no voy a ver de vuelta Mi reinita Bueno, mira El día que ya vuelvo por acá Y te pregunten ¿Dónde anda Melecio? Yo dile Como Melecio Ya se enfrió Se quedó Tieso De tanto Extrañarte Por mí Ay, hijo de diablo La invita, diablo La invita, diablo Espera Papi Papi Esto sí que es un verdadero milagro Papi Como siempre te estás quejando Que no te hago caso Que te tengo olvidado ¿Qué comentarios has oído sobre la exhibición? Espléndido Sí El evento ha sido todo un éxito ¿Y tu discípulo? ¿Quién? ¿El doctor Peñarreal? ¿Y yo que pensé que habías venido para verme a mí? Por supuesto que vine para verte Pero bueno Tal vez de paso Me lo podía encontrar por aquí Pues Armando me asiste en el hospital distrital Por las mañanas Por las tardes está dedicado a terminar su especialización ¿Me da gusto darme cuenta de que te simpatizo? Bueno Digamos que Es mi tipo Me imagino que es un hombre soltero Estoy muerto Apenas dormí dos horas Bueno Pero terminaste el tema Es que te tocó el más difícil Pues sí Pero si me hubiera puesto a trabajar En lugar de ir a la exhibición de noche Lo bueno es que Graciela no quiso quedarse en Garibaldi ¿Y piensas volver con Gracielita? No sé Me siento muy confundido Lo que tienes que hacer es salir con otras mujeres Por ejemplo La hija del doctor Pérez Montalvo Se ve que le caíste muy bien ¿Eh? Sí Nana, ¿cómo estás? ¿Se les ofrece algo? José Armando Necesito que me des el teléfono del doctor Álvaro Lascano ¿De Álvaro Lascano? Sí Para hacerle una cita a Esmeralda Está decidida a operarse Lolita Enviaron los resultados de los análisis que solicité a los laboratorios Sí, doctor Aquí está Gracias De nada ¿Consultorio del doctor Lascano? Sí, claro que sí Permita ¿Le parece bien para la próxima semana? Muy bien ¿A nombre de quién? Señora Esmeralda Peñarreal ¡Melesio! ¡Ay, qué bueno que me visitas! Oyes, oyes Vámonos Fermín Vámonos Vámonos ¿A dónde? ¿A cómo? ¿A dónde? Pues allá en la capital A ver a mi reinita ¿A Esmeralda? Sí Esmeralda no me ha echado la tierra encima Todavía se acuerda de mí Tan seguro Claro que se acuerda de ti Siempre te lo he dicho Bueno, pues vámonos 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 Vamos a verla ya Esmeralda Vamos a ver a mi reinita Fermín ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esmeralda! ¡Hija! Te habla por teléfono ¿Quién, Socorrito? Es un señor Pero no quiso decir su nombre ¿Puede ser José Armando, mijita? Anda, ve Ven, vamos Ven, ven, ven Vamos, vamos Cúgete No entiendo por qué te molesta tanto Que Esmeralda consulte a Álvaro ¿Estabas muy entusiasmado con su operación? Yo no estoy molesto, Sebastián Por mí puede hacer lo que ella quiera Qué lástima que no hayas podido arreglar Los malentendidos con tu esposa Detrás de la fragilidad de Esmeralda Se adivina una mujer fuerte y decidida Álvaro Lascano tiene un especial interés En que Esmeralda pueda ver Le diría que ese interés va más allá del ámbito profesional Ahora es una mujer libre Puede rehacer su vida con Álvaro O con el hombre que según tú Es el padre de su hijo Porque seguramente ese hombre La va a buscar No se atreva, Sebastián Que no se atreva a buscar a Esmeralda Porque es infeliz Soy capaz de matarlo Gracias ¿Bueno? ¿Esmeralda? Sí ¿Quién habla? Soy yo Esmeralda Lucio Malaver He venido a la capital por mi hijo Y por ti Esmeralda Esmeralda Flor del campo Me ves con la luz del corazón Esmeralda Esmeralda Y tu amor es puro como el sol Esmeralda 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 Eres los ojos del amor Esmeralda Tienes los ojos del amor Tienes los ojos del amor ¿Me ves con la luz del corazón? Estr